Pintan ciclovía en denominada esquina de la muerte en urbanización 9 de abril. Los vecinos de las intersecciones del Girón Tupac Amaro y Ramón Castilla en la urbanización 9 de abril de Tarapoto muestran su malestar al considerarse a la denominada esquina de la muerte para el pintado de lo que será el trayecto de la cohesionada ciclovía. Ojalá no tenga boca cerrada, boca salada. Para la ciclovía, la calle de Chorrillos, amplio. Aquí en la misma pista vieja, cuántos años se tendrá, es ahí mismo. O sea, posiblemente los accidentes van a continuar acá en esta casa. Lógico. Lógico. Por más que coloquen rompemuellas, igual los conductores van a... También por mí lo están poniéndolo. ¿Cuántas veces le he dicho a Teril que haga esas cosas? Si no mueren 4 o 5, no ven, no vienen a hacer. Este caso, señor, para que no ocurra este tipo de accidentes, ¿qué llamamos? Amplen más la pista, pues. Tienes cuenta, pues, ustedes mismos. Miren, ve. Ve. Tan angostita para hacer esas cosas. Ahí se ve. Los moradores de esta zona lamentaron que el alcalde Teddy del Águila no tome conciencia sobre la real situación en la que se pondrá en riesgo la integridad física de los ciclistas, ya que la mencionada calle no cuenta con los principales requisitos para que sea una ciclovía, ya que es muy angosta. Yo creo que respetaron un poco, pero no le veo, no le veo, o sea, para una ciclovía esta calle no le veo. No, muy angosta, claro, por supuesto. ¿Vamos hablando de qué girón es? Tupacamaro con Ramón Castilla. ¿Ya? O sea, los accidentes sí creo que van a disminuir por los rompemuelles que están haciendo, pero con las ciclovías sí no estoy de acuerdo. Pero pudiera aumentar los accidentes tal vez, porque realmente... Yo creo que de Ramón Castilla, así, cuando vienen las bicicletas podría ser un accidente. Y además de una sola vía, los carros se meten. O sea, por decir, no sé cuál de acá de Morales o de acá de Tarapoto, no sé de dónde vendrá, pero lo cierto es que va a haber accidentes, aunque sea lo que chocan, van a chocar así, se va. ¿Cuántos accidentes has podido observar aquí ya? Dios mío. ¿Cuántos accidentes has podido observar aquí ya? ¿Son cantidades? Un momento. Varios. Ojalá que no se dé cuenta de eso. Dios mío. No sé qué la hace. Sí, Dios quiera que no por lo que... Que nos pasen nosotros para que vean. Por lo que... Por los chicos que se movilizan en ciclovías. Es una muerte segura para los accidentes. Ah, y para ellos sí, porque los carros no. Los carros son demasiado. Los transportistas mismos pasionan a los accidentes. Ya. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina